Realmente, vos si estás enfocando a los chicos, los chicos están felices a la espera de los juguetes y bueno, desde la fundación agradeciendo al sindicato de Luz y Fuerza que este es el segundo año que reparten juguetes en diferentes localidades de la zona y bueno, hoy están aquí en San Carlos, los estamos esperando y bueno, van a repartir los juguetes a los chicos del barrio Guadalupe y a los chicos que pertenecen al barrio cerca del Jardín Botánico de Casa Tía Margarita que son los dos grupos que estamos trabajando. Tenemos alrededor de 50 chicos que se han congregado, bueno, en la plaza por las condiciones del tiempo, ¿no? Sí, 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 realmente y aparte no todos pueden entrar en la casita, así que estamos todos aquí en el parque esperándolos y sí, son alrededor de 50 chicos que hoy van a recibir un presente por Reyes. Daniela, en estos meses de enero y febrero, ¿qué pasa con la casita? ¿Se reanudan en otro momento las actividades? Ahora en enero y febrero es un receso y en marzo sí, iniciamos nuevamente con las actividades. ¿Estás proyectando lo que es este 2019? Sí, continuando con lo que estamos haciendo y bueno, pensando nuevos proyectos que ya te lo vamos a ir comunicando. Durante todo el año hay mucha gente que colabora, ¿no? Con la casita de Guadalupe. Sí, todas las familias de San Carlos siempre han colaborado, fíjate que hoy también las instituciones como lo que es Luz y Fuerza, así que bueno, nosotros siempre agradecidos, siempre lo dije, San Carlos es una ciudad muy solidaria y bueno, así podemos trabajar todos juntos.